Hola a todos, el pueblo que veis aquí detrás es mi pueblo, Valle Algorza, donde pasaré unos días de celebración con mi familia, con amigos. Valle Algorza Valle Algorza Bueno, pues esta es nuestra peña, la melopera, y bueno, una peña es un sitio donde pasamos el rato y bueno, ahora aquí están jugando a guiñote. Valle Algorza Como veis, no todos son fiestas en el pueblo. Nunca hay que dejar de ganar el ganamiento. ¿Hay que no? No, cada día hay que entrenar, Alex. Buen entreno. Buen entreno, Alex. Estoy un poco nervioso, ¿no? Porque una cosa que queremos será vestirnos de baturro y bailar en medio de todo el pueblo. Porque nació en Aragón y lleva sangre baturra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!